en nuestra transmisión en vivo por bendición TV La Romana. Señores, tenemos el estudio con invitados tanto locales como internacionales que nos acompañan y engalanan con palabra de verdad, con palabra de vida y hay un equipo de hombres que ha estado trabajando de manera mancomunada en el reino de Dios, trabajando lo que es la liberación y entendemos de que este equipo de hombres y mujeres que están a nivel mundial con un respaldo de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo trabajando en pro de que seamos, el reino de Dios extendido a nivel del mundo y han habido una serie de actividades que se han estado realizando a nivel del país a partir del sábado para acá, domingo, y bueno, tenemos estos invitados tenemos al pastor Muñoz, que como director general, tenemos a Bayona, coordinador internacional tenemos a otros ministros, a Santos, tenemos a José y tenemos al ministro Miguel y vamos a estar compartiendo con ellos parte de la visión que Dios les ha entregado para realizar en esta obra maravillosa del Señor. Ministro Muñoz Muchas gracias primeramente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este momento y por esta puerta que abrió y gracias pastor Estarqui Mendoza, mi hermano y también gracias al pastor Edwin de acá de Bendición TV por haber abierto las puertas acá a esta formación y a este servicio que usted tiene acá y gracias a mis hermanos que me acompañan acá, mi hermano, muchas gracias aquí estamos también para servirle Amén, amén, eso es así entonces, ministro, para que esté saludando Bayona Buenos días, mis amados a ustedes un abrazo fraterno un abrazo a esta hermosa tierra dominicana gracias por acogernos en su casa aquí venimos con el mensaje de liberación un momento hermoso para compartir, para estar con ustedes y para que aprendan de esta bendición que Jesucristo nos ha entregado para todos gracias que bueno, que bueno parte del equipo, presente a los demás muy buenas tardes hermano Edwin, que Dios te bendiga pastor Santos Acosta presidente del Ministerio Favor y de la coalición del Ministerio en Intercesión por las Naciones que hemos estado mucho aquí hablando del altar nacional de oración Amén métanle su cuñita al altar nacional de oración que eso cambie el país aquí estamos acompañando a Roger Muñoz a Bayona, que Roger Muñoz es el presidente fundador del Ministerio Cristo Libera el ministro Ibrahim Bayona es el presidente internacional de las escuelas una escuela que tiene el ministerio a nivel internacional de manera gratuita para todas las personas tenemos aquí a mi mano derecha al pastor José Miguel Mato que es el director del Ministerio Cristo Libera en República Dominicana y Haití y tenemos ya ese buen mozo que está ahí Miguel Rosario siempre hemos estado aquí con ustedes trabajando para lo que es la coalición del Ministerio en Intercesión por la Nación y el altar nacional de oración que es lo que ha provocado el gran avivamiento que hay en este país así que aquí somos los que estamos muy buenas tardes a todos Dios les bendiga en esta preciosa tarde hemos tenido un recorrido aquí en la ciudad de la Romana en el día de hoy en la noche vamos a estar en una de las iglesias de uno de los pastores de acá de la ciudad en la iglesia de Dios Arca de Cristo donde el pastor Andrés King estaremos a las 7 de la noche hoy excelente ayer fue un día extraordinario ayer domingo tuvimos dos conferencias con el pastor Roger Muñoz el pastor Efraín Bayona son los los que Dios ha escogido para levantar el Ministerio Cristo Libera a nivel mundial y el Señor está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo entrenando a la iglesia de Jesucristo el Ministerio Cristo Libera es un ministerio de liberación y de guerra espiritual y Dios está entrenando muchos guerreros en estos tiempos yo soy José Miguel Mato director de la Escuela de República Dominicana Cristo Libera así que un placer estar por acá con ustedes interesante el ministro hay que saludar también saludos mis amados televidentes de esta emisora Bendición TV para nosotros un placer poder bendecirle esta tarde y dejar provisto la bendición que estamos trayendo a la romana esta vez a través de Cristo Libera Internacional un ministerio de liberación y sanidad divina es verdad lo que dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Jesucristo en este tiempo está levantando un tremendo batallón de guerreros para hacer ver a un mundo que y a una iglesia que hasta ahora solo ha sido salvada pero que está enferma hace falta complementar ese mensaje divino que Jesucristo nos entregó en la cruz del Calvario no solamente para ser salvo sino para ser libre y para ser sano Jesucristo te libera de verdad verdad que bueno gracias ministro entonces sería bueno agradecerle también a una persona que debió estar aquí que no ha llegado pero que salió que es el anfitrión aquí en la romana el pastor Julián Frías es un gran hombre de Dios que ha abierto todas las puertas aquí y sería bueno informarle también que a partir de mañana ya el miércoles se estará en Alto Mayor sabemos que este programa lo ven por diferentes partes en Alto Mayor se estará con una conferencia de Cristo Oliveira en Alto Mayor el miércoles ya el jueves nos trasladaremos a Neiva mi tierra natal provincia de Bauruco ya el día 10 estaremos en Pedernales ya el día 11 en Barahona ya el día 13 en Elías Piña ya después retornamos a la capital después vamos al norte y a partir del 18 hasta el 26 que terminamos en Dajabón así se cumplirá la agenda de este gran ministerio de estos hombres que no han tenido tiempo ni siquiera de descansar yo quisiera aprovechar acá para también aquí también una persona que no se encuentra acá frente acá pero pero el taquí vino con nosotros acá de Seattle Washington que es mi hijo Roger Junior este es el hombre que Dios ha traído acá a todas las naciones que acompaña ahí está mi hijo querido Roger Junior que bueno que bueno pastor cuando Dios pone esta visión en sus manos en el corazón esta visión de este ministerio muy bien en la todo tiene que ver con lo que la gran comisión la gran comisión es que la gente conozca a Jesucristo y esa es la salvación la gran comisión y y en la gran comisión hay algo de que hay algo que se le dio a los apóstoles que igual a a uno también para le corresponde la gran comisión pero la gran comisión ahí hay un ingrediente tremendo que la gente lo ha descuidado que dice la palabra de Dios que esta señal será lo que creen en mi nombre expulsarán demonios entonces aquel que es cristiano tiene la facultad tiene el ADN de parte de Jesucristo de expulsar los espíritus demoníacos porque está la gran comisión eso de que hay que hay que expulsar demonios porque número uno porque porque hay demonios y dice que hay demonios porque hay demonios y también otro de que que los ricos facultados legalmente por Cristo por la palabra de Dios y que los demás respetan es a los cristianos aquel que cree en en Jesucristo tiene la facultad tiene la facultad para expulsar demonios ahora bien si este hombre de Dios no expulsa demonios entonces hay un gran problema en el mundial porque los ricos legalmente facultados en todo el universo son los hombres de Dios cristianos entonces ahí está el problema entonces en vista de eso de que la iglesia la mayoría de cristianos no están haciendo eso y hay un gran problema entonces ahora Cristo entiendo que Cristo forma este ministerio él me escoge a mí en su gracia en el 2011 él me escoge a mí para hacer para formar un batallón a nivel mundial entendí del principio me reveló el principio a mí de que no únicamente era que yo iba a ser el único que iba a expulsar demonios que la gente que yo iba a llenar iba yo a llenar estadios la gente buscando para liberación yo en el poder de Dios en el nombre de Jesús expulsar la gente que va sana libre hay mucha gente que Dios ha levantado sí y eso está bien porque Dios es soberano Dios sabe pero en el caso específico no fue así conmigo él sí me reveló que no era únicamente que Roger iba a ser el todo el todo y listo no era para que cada cristiano porque dice la palabra de Dios cada cristiano debe hacer esto entonces ¿qué pasa? que lo que Dios me cogió a mí por ejemplo yo agarraba a María necesitaba liberación sanidad ¿ok? entonces yo a María en el nombre de Jesucristo le enseñaba yo le hacía liberación y quedaba libre sana ahora yo tomaba a María a María y le enseñaba lo que yo sabía entonces ahora María también hace liberación ya no somos uno solo haciendo liberación sino somos dos haciendo liberación ahora María también hace liberación y en tres también a Josefino también hace liberación entonces no vemos dos haciendo liberación tenemos tres haciendo liberación y así sucesivamente entonces de esa manera se ha formado un batallón a nivel mundial porque es la orden de parte de Jesucristo y ese es ¿para qué? para que de esa manera pueda ser dado así la gran comisión como debe ser con la pobre autoridad o sea que estamos hablando del discipulado un discipulado un discipulado porque tú agarras a alguien y lo discipulas para que siga haciendo esa labor pero él tiene también el compromiso de hacer lo que por gracia recibió darlo perfectamente ese es incluso en la palabra yo dice dice textualmente Jesús le dijo a sus discípulos vayan y hagan discípulos un discípulo hace discípulos se multiplica incluso desde Génesis dice fructificar y multiplicados entonces ¿qué pasa? que yo di un fruto pero tengo que multiplicar eso y eso es lo que ha hecho Dios a través de este ministerio y así debe ser cada persona tiene que hacer esto y por eso hoy en día ya sobre el 2011 acá ya en hoy en día son más de un millón de personas que hacen lo que yo hago y lo que hacía Jesucristo porque Jesucristo hacía eso expulsaba de monos libertaba a la gente entonces lo que hacemos aquí hemos crecido gracias a Dios por esto y estamos en más de 34 países hoy en día cada país tiene su coordinador su director en cual tiene cientos de maestros haciendo lo mismo lo mismo lo mismo y lo interesante esto para todos mis hermanos es que esto es completamente gratis nosotros no cobramos ningún dinero por hacer liberación por hacer congreso por nada en absoluto porque es que es así debe ser el reino de Dios viene al cielo y hay que entregarlo así como lo entregaron y de gracia recibo vamos también de gracia entonces este es un plan perfecto de Jesucristo para que usted todas las personas todas las personas tienen que hacerlo porque es el llamado cada persona tiene que hacerlo porque si no lo hace hay un problema tremendo ¿cuál es el problema tremendo? ¿de qué? ¿de qué? no van a expulsar a los demonios y Satanás viene a robar matar, destruir entonces el problema grande que hay en el millón es este si el cristiano usted que es cristiano no está haciendo eso no está expulsando demonios entonces la pregunta del millón es esta ¿quién lo está expulsando? ¿quién lo va a expulsar? entonces el gran problema que hay mundial serio porque el diablo viene a robar matar, destruir y así como estaba yo yo estaba mal yo predicaba el evangelio pero yo no sabía todo esto y yo estaba mal mal, mal, mal que yo he predicado el evangelio en santidad casado con mi hermosa reina mi esposa a propósito mi esposa Gladys Mendes Torres que mi reina no está acá pero la amo con todo mi corazón y aquí le mando un saludo si como se ya ve esta transmisión está en Seattle y yo estaba mal yo que yo estaba enfermo predicado el evangelio yo me de tres veces me dieron el de emergencia al hospital taquicardia taquicardia bum 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 taquicardia tremendo también yo estaba mal ¿qué? colesterol alto tenía una pastilla diaria yo tenía que tener colesterol y yo sé que muchos de ustedes que están escuchándome ahí también tienen problemas de colesterol o taquicardia tremendo tremendo también sufría de qué pesadilla una pesadilla terrible de que yo estaba que persigan perros negros eso era tremendo la pesadilla otra cosa que también sufría yo era que alergia una tremenda una perfume ese era tremendo estaba yo enredado otra cosa que sufría yo de un cansancio extremo yo me acostaba a descansar y amanecía peor más cansado y qué pasa aquí ya otras otras sufrieron dolor mucho dolor físico dolor en el cuerpo dolor en la espalda en las piernas era tremendo tremendo y así muchas cosas sufría yo mi hermano pero gracias a Dios que Dios me dio para aprender sobre guerra espiritual liberación y yo apliqué eso a mi vida porque las palabras hay que vivirlas hay que vivirlas entonces yo apliqué eso y gracias a Dios de ese momento hace más de 10 años mi hermano cero colesterol me saqué cantidad de demonios yo en el nombre de Jesús aprendí autoliberación y es lo que estamos enseñando a la gente hagan su toleración vamos a aprender vamos a libertar libertar a la gente porque no está bien de que un cristiano esté todo ahí todo enfermo con cáncer con diabético colesterol y son simples demonios son simples demonios entonces hay que expulsar a esos demonios nosotros acá estamos en esa tarea Dios me traba acá también a Puerto Rico a Puerto Rico perdón a República Dominicana como paro viajando muchos países a República Dominicana y para decir al pueblo República Dominicano mi hermano vamos pila esto es el reino de Dios hay que aprender guerras espirituales y damos las clases tenemos las clases las escuelas gratis que es una escuela online o presencial no hay problema y nivel básico intermedio avanzado eso se le entrega al pastor a los pastores incluso aquí tengo un pendrive una memoria que se lo bajo al celular computadora de la persona del pastor o de un cristiano para que aprenda la liberación porque esto hay que multiplicarlo esto hay que multiplicarlo y estamos en un día más de 34 países hoy día me ha estado motivando o sea que está haciendo su trabajo ah el patrocinio tremendo instrumento acá también acá y estamos en más de 34 países hoy en día gracias a Dios por eso y creciendo porque ese así es el reino de Dios no solamente de palabras sino de poder Jesús dijo en su palabra si no creen por mis palabras crean por las las señales prodigios entonces hay dos formas para que la gente crea porque el problema es que la gente no cree la incredulidad de la gente entonces yo voy a hablar de la evangelio y la gente mira que te vas a arrepentir mira que Cristo Jesús te ama a ti Jesús te ama a ti mira ve la iglesia congregate mira que salvación tal la gente es por aquí por acá pero cuando la gente ve es una forma de que la gente crea pero hay mucha gente que no cree entonces que pasa que ahora si la otra forma es el poder cuando la persona ve el poder que la persona siente tiene un dolor de cabeza y se le quitó ¿qué pasó aquí? un dolor uno obra en el nombre de Jesucristo y le echa el demonio que está ahí la persona queda libre y sale ¿qué pasa? yo creo y la gente ahora se congrega más fácilmente es que todo es la gran comisión hay que ir a hacer la gran comisión y para hacer la gran comisión efectivamente hay que ir con ingredientes de poder porque el reino ese hay un reino y un reino demoniaco el inconverso ¿dónde vamos a hacer la gran comisión? a los inconversos y conozcan a Jesucristo pero ese reino esas personas están bajo un reino demoniaco Efesios lo dice principados, gobernadores, potestades un reino demoniaco que cuidan sus almas sus demonios ahí entonces usted va va a bajarizar a esas personas y usted se va a enfrentar a un reino a un reino que tiene poder por eso Cristo a la iglesia le da pobre autoridad si Cristo le da pobre autoridad ¿por qué? porque la va a necesitar porque necesitamos el pobre autoridad porque vamos a un reino bueno la mayoría de la gente no usa el pobre autoridad no usa las armas tremendas que tienen y por eso usted que está ahí mi hermano es hora es hora que usted use las armas que Dios le entregó y aquí entre el ministerio Cristo libera aquí el pastor fría aquí están todos aquí hermano contáctenos entre este curso es gratis hacemos el curso gratis por internet o presencial o usted nos llama le enviamos a usted todo el curso a su iglesia a su pastor a usted hermano para que usted dé clases ahora bien no solamente esto estamos haciendo la única gente en las iglesias no también hacemos lo mismo igual que hacemos aquí lo hacemos dentro de las cárceles en las cárceles vamos a las cárceles gente del ministerio va a las cárceles y también en las cárceles le hace liberación a un cristiano ahí o se convierte a Cristo hace liberación ahora a ese hermano se le enseña también liberación ahora a ese hermano se queda dentro de la cárcel porque está preso haciendo el trabajo liberación y enseñando a otros vas a hacer liberación entonces dentro de la cárcel hoy en día hay mucha gente haciendo liberaciones y entrando a otros liberación dentro de las cárceles igual también en los centros de rehabilitación también en los centros de drogadicciones en los anexos en todas partes está esto esto es algo tremendo porque Cristo viene pronto y él quiere que su iglesia mi hermano porque la iglesia es el poder es poder Jesús cuando estuvo aquí es poder y autoridad Jesús se fue a los apóstoles también igual poder y autoridad pero que pasa que se perdió un momento dado pero ya es ahora Cristo ahora en su último tiempo ha levantado este ministerio Cristo porque de Cristo incluso lleva el nombre Cristo libera levantó este ministerio para que para que su iglesia su madre esposa aprenda esto incluso se santifique porque este ministerio está en santifica pastor porque una persona para ser libre tiene que santificarse o de nuevo no se va este ministerio completo cuando este ministerio llega a la vida de uno no santifica no santifica y no liberta no sana o sea que es mucho mejor esto es lo que es pastor mi hermano esto es lo que estamos ofreciendo Cristo nos envió acá a la República Dominicana y al mundo entero porque de aquí vamos a regresar a Seattle de nuevo después vamos a irnos para Argentina después vamos a estar en República en Costa Rica y así sucesivamente viajando porque este es lo que Cristo está montando a nivel mundial hermano para que todo el mundo haga todo el mundo debe hacerlo usted tiene que hacerlo está fácil es sencillito ahí usted se le enseña en la escuela todo eso mi hermano wow interesante pastor Efraín quisiéramos escucharle esto es una bendición este ministerio Cristo libera amados es un regalo tremendo del reino de los cielos él está levantando un ejército un ejército eso somos un poderoso ejército señalado en Joel 2-2 para este tiempo final para mantener ayudar a mantener la iglesia victoriosa de Jesucristo limpia libre y sana para su segunda venida victoriosa sabemos que sin santidad nadie verá al Señor el ministerio Cristo libera como lo señalaba nuestro director es un equipo a nivel mundial en más de 34 países guerreros desplegados en todos los países no solo liberando nuestro cometido no es solo liberal es entrenar es capacitar para multiplicarnos y hacer avasallante esta batalla contra el reino de las tirieblas fácil hermano tú te vinculas al ministerio a través de la enseñanza vía whatsapp y a través de más o menos 80, 100 videos de liberación vas a entender toda la estructura pero sobre todo vas a tener la convicción inequívoca de la tremenda victoria que Jesucristo nos dio en la cruz del calvario vas a conocer quién eres tú en el mundo espiritual y por qué el mundo espiritual de iniquidad te debe respetar y por qué deben ser expulsados los demonios y ellos te van a obedecer porque está escrito en la palabra de Dios en mi nombre echarán fuera demonios y no podemos seguir así como estamos de ultranza a la liberación porque el diablo en nuestras iglesias está matando las ovejas está destruyendo está metiendo cáncer divorcios iniquidad iniquidad inmundicia quebrando las finanzas porque el primer foco de ataque demoníaco es la iglesia porque no quiere dejar que la iglesia avance porque él tiene muy clara la estrategia en el mundo espiritual nosotros iglesia de Jesucristo sentados en lugares celestiales ¿qué estamos haciendo? vamos a enarbolar esa bandera de libertad y este ministerio es una herramienta incorpórate a este ejército del reino de los cielos y vamos para adelante en el nombre poderoso de Jesús interesante algo importante que este ministerio no es para montar iglesia Cristo le da no monte iglesia de hecho no tenemos ni una iglesia este ministerio es para las iglesias es para los pastores para el cristiano que tenga todo esto todo esto es algo interesante esto es increíble es una ayuda para el ministerio es una ayuda para el ministerio es una ayuda para el pastor para la congregación es una ayuda tremenda esto viene de parte de Jesucristo definitivamente tremendo y como como pueden lograr obtener recursos para operar así a ese nivel porque operar en 34 países hacerlo de manera gratuita o sea no 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 hay un interés per se sino solamente expandir el reino de Dios la gracia definitivamente aquí Dios tiene la mano colocada puesta aquí ya este poder de Dios esto es algo milagroso porque de toma porque nosotros no nos cobramos por liberación de hecho ustedes saben no venimos aquí no nos cobramos nada y nosotros lo que hacemos de gracia es que esto es de parte de Dios cada maestro cada uno de ellos cada ninguno ninguno recibe ningún nada nada la gracia Dios nos sostiene Dios nos sostiene es que digo como nosotros repetimos siempre digo yo siempre hermano uno con tener únicamente arroz con frijol mi hermano aquí le dicen como el frijol le dicen habichuelas mi hermano ya lo demás y otra cosa sabemos algo importante nosotros venimos es que el problema a veces es el dinero la gente el dinero un cuento y otra vez dicho que venimos pelados sin nada y no vamos a ir sin nada ¿me entiende? entonces ¿cuál es el cuento antes de acumular dinero pensar dinero aquí no, no, no nosotros hacemos todo así Dios nos sostiene Dios nos sostiene Dios nos sostiene acá mi hermano de una forma milagrosa y aquí estamos vivos gracias a los vivos y aquí estamos y avanzando el ministerio del reino de los cielos porque Dios sostiene Dios sostiene Dios sostiene mi hermano entonces ¿cómo se maneja a nivel de estructura el ministerio? han hablado algo y me gustaría que pudiéramos expandir esa parte de la estructura del ministerio ya vemos ya que usted como coordinador mundial sea director general entonces ¿cómo van las diferentes estructuras hasta llegar a lo local? a lo local bien esto fue esto es algo todo lo mejor en nuestro Señor Jesucristo hay una dirección general en el cual Dios me colocó en su gracia como fundador director de Desiaro y ahí sigue nuestro hermano que Dios colocó al lado que es el director de todas las escuelas a nivel mundial tenemos muchas escuelas presenciales también online y de ahí seguimos entonces y también tenemos otra secretaria que tenemos en México como esto es online tenemos mucha gente a nivel mundial y tenemos en cada país tenemos coordinadores 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 cada coordinador tiene su asistente y de ahí sigue entonces lo que es los maestros también depende de la cantidad de alumnos de maestros hay también hay coordinadores de maestros una estructura bien organizada hasta llegar al alumno en general de ahí se maneja también la estructura de lo que es marketing publicidad para alcanzar manejar las redes estamos en youtube facebook manejamos también canal televisión tenemos muchas muchas formas para llegar a la gente es la estructura que está formando Cristo libera organizada excelente excelente entonces para la gente a llegarse cuáles son los procedimientos muy bien buena pregunta y gracias por la pregunta mi hermano porque queremos que la gente llegue bien sencillo usted puede ir a la página cristolibera.org ahí está ahí dice enseguida unirse a la escuela usted da click ahí enseguida entra a la escuela por whatsapp ok y también están nuestros teléfonos ahí esa es una de las formas también youtube facebook también está la forma ahí o contactar también algunos mis hermanos acá incluso pueden dar el teléfono acá de de pastores aquí en esta área aquí o mi whatsapp incluso pueden mi whatsapp que ellos saben se distribuye también al mundo entero el whatsapp mío es el signo más porque estados unidos 1425 269 2755 el signo más 11 425 269 2755 por eso me dieron que no puede contactar pastor y ahí la persona entra la persona entra enseguida a un enlace manejo mucho whatsapp un enlace que se llama escuela general de ahí entra y de ahí la persona encargada de la directora de esa área toma el whatsapp y lo compro comparte a los diferentes grupos de los dos países y ahí entonces de ahí lo recibe la directora de la escuela y lo comparte le asignó un salón de clases un salón de clases con su maestro y ahí sigue la enseñanza ahí lo damos desde el principio hasta el final la persona se gradúe y al final la persona que se gradúa que no va a recibir ante un diploma certificado de que es un ministerio un ministro en liberación con relación a la plataforma es en vivo o es diferido o como hay horario ok muy bien gracias por la pregunta no la ese ya está ya está una escuela online ya está las clases ya están ya establecidas en video en youtube manejamos youtube entonces ahí está la persona puede estudiar a la hora que desea el día que sea la persona puede levantarse a las 2 de la mañana toma su clase y la estudia ahí la estudia ahí envía un pequeño resumen de 2 minutos un audio acerca de lo que entendió entendió de la clase se lo envía a su maestro y ahí va avanzando entonces es sencillo o sea no hay nada la persona no puede estudiar y la persona puede hacer el curso en 15 días hemos conocido gente todo el curso ha hecho en 15 días ve la importancia de esto la urgencia de esto y se puede estudiar 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 y en 15 días saca el curso esto es sencillo así o sea esto es práctico la persona puede es una de las formas que es online la otra presencial es de que el pastor o la persona que desea se le entrega la información toda la escuela y la persona en su iglesia en su iglesia presenta las clases en video o reúne a sus líderes su gente y van a enseñar las clases ahí pueden hacer también ahí también en su iglesia o en su oficina en cualquier lugar pueden hacer las clases ahí presencialmente la pueden hacer y de hecho están haciéndolas presencialmente que bueno vamos a pasar al pastor Frías que ha sido el hombre enlace acá entonces ministro hablenos de lo que han estado haciendo verdad hemos estado mirando la cobertura de oración la coalición como el altar nacional y todo y todo esto que usted ha estado ha sido una voz una voz acá en la romana entonces hablenos de lo que se está haciendo acá ministro si nosotros le damos gracias al señor por el Cristo libera tenemos el altar nacional de oración que otra parte donde estamos motivando a las personas y estamos organizando el altar en todo el país por ejemplo en este mes de enero y febrero nos movimos por todos por todos los municipios para organizar el altar nacional de oración para que haya un representante del altar en cada municipio pero asimismo también estamos motivando a los pastores le hablamos a los pastores para que entren al curso de Cristo libera ¿por qué razón? como bien me conocen la mayoría de personas que me conocen saben que siempre yo he trabajado en liberación en esa área de guerra espiritual sin embargo habían cosas que yo tenía que en las que yo tenía que crecer cuando llego a Cristo libera pues yo aprendo esas técnicas que me faltaban ¿verdad? porque tenía treinta y pico de años en guerra espiritual pero yo le decía al señor señor pero hay cosas que yo necesito saber y asimismo sabemos como dice el apóstol Pablo no es que lo hemos alcanzado todo pero Cristo libera es un eslabón y cada pastor que entre a Cristo libera se dará cuenta que su nivel espiritual va a crecer porque tenemos el ataque número uno que tiene la iglesia la gente no lo sabe pero los emisarios número uno del reino de la tiniebla son los brujos y los cristianos evangélicos están ahí al lado de ellos y a veces conviven con ellos y toman café con ellos y a veces ellos le tienen las enfermedades le tienen toda esa maldición encima y el cristiano no se da cuenta pero cuando usted esté en ese nivel inmediatamente que se asoma algo que usted usted se va a dar cuenta porque aquí usted va a aprender esas herramientas necesarias para que llegue a eso para que usted logre eso porque el reino de Dios es así el reino de Dios Jesucristo lo dijo cuando llega el reino de Dios echa afuera a los demonios así que un brujo no puede estar compartiendo con la iglesia y dentro de la iglesia y que la iglesia no se dé cuenta hay algo ahí falta algo que está haciendo Cristo libera está recorriendo el país vienen de Washington de Seattle y Washington vienen a República Dominicana a estar aquí 30 días porque aquí tenemos al director al director nacional de Cristo libera que lo conocimos hace un par de años y nosotros hemos estado trabajando juntos y promoviendo aquí yo le he mandado este mensaje a muchos pastores bueno todos los miembros de la asociación de pastores tienen ese link para que se inscriban porque siempre lo mando a usted también eso aquí venimos y están ellos tuvimos cuatro actividades ayer en la mañana tuvimos donde Abraham Berroa fue algo poderoso hubo una liberación poderosa allí estuvimos donde nuestro amado pastor Manuel Silvestre anoche poderoso hoy hoy a las siete de la noche es el culto de la asociación de pastores y como ya la mayoría saben yo entrego el mando hoy como presidente de la asociación de pastores y debía haberlo entregado la semana pasada pero como Roger iba a estar aquí Cristo libera iba a estar aquí yo hablé con la nueva presidente me puse de acuerdo y le dije mira quiero que la entrega de esta noche predique el pastor Roger Muñoz que es el presidente de la escuela internacional Cristo libera así es que esta noche habrá un lleno allí en Arca de Cristo habrá una gran bendición queremos que vayan temprano porque le vamos a dar bastante tiempo a Roger y al pastor porque ellos predican en combinación es algo extraordinario te queremos ver allá con tu cámara este es un hombre que está con nosotros siempre en las actividades pues así que a toda la comunidad y especialmente al pastorado de esta ciudad de la romana le estamos invitando y le estamos recordando nuestro compromiso esta noche allí en la iglesia de Dios Arca de Cristo que está en la doctor Ferri número 76 así que hermanos hermanos esto es una bendición del padre y como ellos decían Dios da cosas y nosotros recibimos nosotros recibimos ustedes me pueden contactar también para yo mandarles el link de la escuela al 809-493-5813 me pueden contactar yo estoy para eso estamos trabajando en liberación y sabemos somos maestros sabemos yo tengo alumnos en Colombia que lo estoy dirigiendo yo tengo alumnos en muchos lugares porque nosotros hablamos con Roger y a veces la cosa en la escuela se tarda un poquito y la gente yo le mando las lecciones y ellos arrancan de una vez y comienzan la escuela allí tengo a Diego y Diego anda haciendo liberación allá en Colombia me dijo pastor esto es extraordinario la mamá va en el cuarto nivel y ya está haciendo liberación poderoso es el señor así que hermano yo le invito a participar 809-493-5813 y le envío ese link a que le llega al director cuando usted se inscribe él lo pone en una escuela porque hay escuela en un salón un salón virtual donde va a aparecer una maestra y ahí le va a caer a Miguel allí le va a caer a Carlos al maestro y ese maestro entonces se va a comunicar contigo y va a comenzar a mandarte las lecciones sencilla la va a escuchar le va a dar un reportito de dos de dos o tres minutos y él te va a mandar otra otra otro curso porque son por la siguiente por niveles primer nivel y te va a mandar tu tu sello o tu escudo medalla de que pasaste el primer nivel de hecho hermano Dios va a bendecir a la romana yo sé que después de la visita de Roger muchas personas van a ver van a entrar porque esa liberación masiva que hubo ayer fueron muchas personas que fueron sanadas ayer muchas personas porque se hacen liberaciones individuales pero a una iglesia que tiene mil y pico de personas se hace juntos y son liberadas la gente así que esto es poderoso esto es poderoso segunda de Timoteo dos doy que se está haciendo y coge a hombres fieles para que ellos también enseñen a otros aquí tenemos al director nacional Miguel que de sus teléfonos también si sería bueno nuestros teléfonos pueden contactarnos al 829 319 8715 829 319 8715 nos contactan inmediatamente entonces recibimos el contacto le pasamos su contacto a un maestro y luego entonces lo llevamos al salón principal entonces el maestro le dará seguimiento toda la semana le estará dando seguimiento y usted va a ir creciendo en los niveles en el conocimiento hay personas que desde el primer nivel ya están haciendo liberación no han terminado el avanzado y ya desde el primer nivel porque esto es práctico esto es práctico esto es tú escuchando viendo y actuando es la ventaja que tenemos en Cristo se necesita se necesita el conocimiento en este tiempo así que Dios me le bendiga excelente pastor Roger ya para para despedirnos déjenle una palabra y quiero que ore por nuestra audiencia que está ahí y ustedes no tienen que orar porque hay que hay que liberar hay que hay que liberar claro ok ok bueno prepárense a ser libre ustedes ahí bueno si algunos de ustedes que están en el estado ahí no es cristiano o están apartados de Jesucristo es bueno que usted ahora reciba esta oración de reconciliación o de fe que le decimos a los cristianos ok porque el primer paso es la persona hay que ser de Jesucristo el pan es para los hijos así que por favor repita oración por favor diga Señor Jesucristo perdona te acepto hoy como mi único Señor y suficiente Salvador vengo a ti arrepentido a pedir perdón por todos mis pecados gracias a Jesús por perdonarme hoy te acepto con mi Señor Señor y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y gracias por la salvación amén amén así de sencillo ok así que hermano usted pertenece a Cristo de Jesús ahora o la demora por usted ok es sencillito porque estamos en el tiempo aquí rápido bien ahora por favor repita esta oración o por favor mejor cierre los ojos cierre los ojos mentir guay cierre los ojos respira por fondo unas cinco veces ahí creo que está relajado no ore usted voy a orar yo por usted listo ya empezó la liberación en el nombre de Jesucristo escúcheme cualquier maligno que esté operando mis hermanos el tiempo de ustedes en ellos se acabó estos son hijos de Dios los pecados de ellos han sido quitados perdonados las maldiciones fueron quitadas de ellos porque ustedes saben muy bien lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario así que el tiempo de ustedes mis hermanos se acabó y si algunos están ustedes por brujería fueron enviados por el quicería esa orde esa brujería ese conjuro en el nombre de Jesús los destruyo los cancelo todos los altares con que hicieron pasar esa brujería son derribados quemados con fuego en el nombre de Jesús todos los pactos que hayan hecho contra ellos satánicos con realmente de sangre lo que sea esos pactos en el nombre de Jesús son anulados por el pacto de sangre de Jesús que es lo que vale en mis hermanos así que el nombre de Jesús a la cuenta de tres va a salir de ellos van a quitar todo lo que le colocaron a ellos si le colocaron ya demonios a su esposo su esposa sus hijos sus nietos su congregación en su vecino lo que sea los van a quitar el tiempo usted se acabó y tú tienes ningún derecho legal estar mis hermanos operando en ellos porque Cristo los perdonó con su sangre los perdonó así que rápido recuerdan todo ahí y también recuerdan dentro de los demores que colocaron de finanzas usted sale a hallar todo que hace ruida que hace miseria usted va a salir de mis hermanos de mi nieto que es el nombre de Jesús a la cuenta de tres rápido a la una prepárense a las dos y a las tres fuera de mis hermanos ahí fuera todos en el nombre de Jesús los envió para el abismo para el abismo fuera de ahí nunca más regresan a ellos en el nombre de Jesucristo fuera de ahí suelte su cabeza fuera los arranco de su cabeza fuera de ahí fuera fuera de ahí fuera de su espalda fuera muerte fuera destrucción fuera bloqueo fuera ruina fuera escasez fuera fuera de ahí fuera no se queda ningún demonio escondido no tiene ningún derecho legal fuera de ahí todo escondite en el nombre de Jesús lo destruyo fuera de ahí fuera los arranco de la cabeza fuera de ahí fuera de la espalda fuera cansancio fuera de ahí de los huesos fuera de ahí del corazón fuera tristeza de la enfermedad fuera de ahí fuera los arranco desarraigo destierro en el nombre de Jesús del estómago fuera de las partes íntimas de las piernas rodillas codo fuera libres 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 todo se acabó ya todo se acabó ya en que el nombre de Jesús son libres libres y sanos libres y sanos libres y sanos reciban todos ustedes ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios Santo Espíritu de Dios llena a mis hermanos que están conestados allá mi Rey llena a mi Dios Señor y sanos Padre y que se unan a este ejército mi Dios que se entrenen en guerra espiritual Señor para que vayan a liberar a servir a otros Señor para todos gloria a Jesús gracias Rey de Rey y mi Dios por esta oportunidad con los da mi Dios y gracias por la libertad mis hermanos Señor en el nombre de Jesús gracias mi Rey mi Dios y gracias mi hermano gracias a usted mi hermano por esa gran oportunidad de haber hablado con usted hermano acá y la verdad que sé que va a ser va a ser gran bendición esto acá con mis hermanos ellos fueron libres ahora yo sé que van a llamar acá y van a testificar hermano y se van a unir a este batallón igualmente usted yo sé que usted va a usar grandemente hermano lo bendigo en el nombre de Jesús hermano Amén Dios es bueno maravilloso es Dios señores gracias por estar con nosotros y gracias por bendecir nuestra República Dominicana gracias por el esfuerzo que están haciendo eso es muy importante para el pueblo de Dios lo que están haciendo no es en vano están sembrando en buena tierra y eso va a germinar gloria a Jesús agradecemos de verdad que sí hasta el frío y a todos le bendecimos hasta aquí este espacio por el día de hoy gracias por estar con nosotros hasta mañana